¿Quieres que tu vida impacte a los demás y los acerque a Dios? Vive para el Señor. Si fijas tus ojos en ti mismo o en los demás, te vas a desilusionar con facilidad. Pero si fijas tus ojos en el Señor, en su grandeza y poder, dejarás de preocuparte por las cosas sin importancia y te vas a enfocar en lo que te acerca al propósito de Dios para ti. Vive cada día para el Señor. Permite que Él te hable y que guíe tus pasos. Y así, tu vida será mucho mejor. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Reina Valera, 1960. Dice el título, Puestos los ojos en Jesús. Dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios te bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.